Luz Roja es la luz, luz de neón Que anuncia en el lugar, baile con maravilla Y adentro la noche es música y pasión No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Corazón a media luz Siempre se entregará Mar Todo el ambiente vuelve a amar Mucho calor Sudor es de la piel, sudor sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Una risa Una caricia Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen son A media luz tu corazón Que en el mundo habla todo es música y pasión Un sabroso y buen son 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 Gracias por ver el video.